Hola y bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a estar viendo los 5 mejores sistemas Mesh que tu puedes comprar ahorita mismo si no sabes realmente que es un sistema Mesh, hay muchos videos que te lo explican pero yo te lo voy a explicar muy resumidamente es como un router, nada mas que vas a conectarte a la misma red de tu modem, no vas a tener que cambiar a la red del router lo cual es bastante útil y yo si recomiendo esta tecnología para avanzar, realmente es mucho mas fácil y sencillo no tienes que estar cambiando de red alrededor de donde sea que vivas y en el lugar numero 5 tenemos la TP-Link Deco Mesh M5, este es un paquete de 3, te lo suelen vender en paquete de 3 para que hagas un mayor rango realmente tu puedes comprar solo uno si es tu necesidad, pero aquí un paquete de 3 de Deco M5 ofrece wifi en un área de hasta 5500 pies cuadrados mientras un paquete de 2 de Deco M5 ofrece hasta 3800 pies cuadrados y si eso no es suficiente simplemente agrega mas decos a la red en cualquier momento para aumentar la cobertura, esto es algo bastante padre de los sistemas Mesh porque tu puedes comprar al principio un paquete de 3 y ver como te funciona si te gusta y aparte necesitas mas lugar que abarcar con tu internet, simplemente compras uno extra y ya tienes mas rango de internet por donde sea de la casa igual este proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta 1267 megas por segundo que es una cantidad bastante alta, no creo que necesites mucho mas que eso y funciona con cualquier proveedor de servicios de internet y modem y saco de 3 y en el barrio la derecha este y saco de 2 y en el barrio los sistemas de internet y luego el desecho de internet y la seleccionamiento se abre y esto resulta que tiene que suprimar las deades. i lo que tendra que escogar el demandé, esto por ejemplo, eso es que tú me chistran y listo del barrio lo que es delante que Princesa, estas Kidro de las planetas, teada, en un barrio lo que intenta En el número 4 tenemos el Netgear Orbi RBK50 Tri-Band Sistema Mesh Este sistema mesh es de la marca Orbi La cual es una muy buena marca cuando viene a esto Al igual que Netgear ya lo conocemos porque hace routers muy buenos fuera del sistema mesh Y esta es su forma de integrarse al sistema mesh Lo cual tiene una aplicación que es bastante útil para ir administrando todo lo que está pasando Cuántos megas por segundo están dando Si están bien conectados y si están dando la señal que tú necesitas Al igual que ver quién está conectado y todo ese tipo de cosas Tiene mucha velocidad y es muy bueno como la mayoría de los routers de Netgear Tiene 7 puertos para LAN Tiene un Tri-Band Wi-Fi que es bastante rápido Y tiene unas cosas adicionales que tú podrás encontrar ya sea en la app O tú físicamente Al igual tiene unas luces a la parte de arriba que se ve bastante padre Y el diseño a mí me gusta Lo único problema que yo le veo a estos routers es que es un poco grande Realmente me gustaría que fueran un poco más pequeños para poder que cupieran en cualquier parte Pero esa es su única desventaja veo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el número 3 tenemos la Google Nest Wi-Fi Que este es un sistema mesh, eso por Google y Nest Porque Nest es una compañía de Google Y en esta ocasión ya sabemos que Google hace muy buenos productos Realmente este es de mis favoritos porque viene integrado con Google Assistant Que es un precio integrado que realmente te va a costar poco el router este Si simplemente compraras el Google Assistant Así que realmente es algo que yo recomiendo Aparte tiene unas bocinas abajo Aparte de darte un muy buen diseño Porque es pequeño, es compacto Lo puedes meter donde sea y no se ve feo Porque es un diseño bastante bueno Al igual que tiene una luz abajo que se ve en mi opinión bastante bien Es muy fácil de configurar y poner en cualquier parte Al igual que tiene muy buena conexión con los dispositivos Y puede que incremente la velocidad de tu internet Al igual que tiene control parental Y tiene las bocinas de las que les hablo Porque esta aparte de ser simplemente un sistema mesh de router Puedes escuchar música, puedes hacerlo con bocinas Tiene también Google Assistant Es el más completo de todos Y es el que yo, en mi opinión, creo que es de los que más recomiendo ¡Gracias! 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 Y en el número 2 tenemos el Amazon Aero Pro Amazon adquirió Aero hace algunos años Y esto es uno de los productos que realmente hicieron bastante bien Con un diseño bastante minimalista y pequeño Que puede caber en prácticamente cualquier lugar que lo quieras poner Tiene un performance bastante alto Y realmente vas a sacar el mayor potencial de tu internet que puedas Al igual que se puede sincronizar con la mayoría de los productos smart Que hay en el mercado Ya sea tele, una bocina, una lámpara, lo que sea Este también se puede sincronizarlo Es lo más probable Tienes que ver si son compatibles Pero en general es uno muy bueno Y una vivienda de unos 300 metros cuadrados Está garantizada con una velocidad de hasta 350 megas por segundo Y una de las desventajas que yo encuentro Es que solo tiene dos puertos de Ethernet Pero realmente esto es un sistema bastante bueno Y tiene un precio bastante aceptable Y tiene un precio bastante importante Y tiene un precio bastante importante En primer lugar tenemos la Linksys Velop MX10 Velop AX Este router es el mejor de todos No es el más calidad precio porque también es el más caro de todos Pero es el que te va a dar más internet y más cobertura alrededor de tu casa Este también tiene nueva generación OFDMA Tiene componentes de alta gama Y tiene muchas opciones de conectividad Al igual que tiene la aplicación Que realmente es de las más fáciles de usar Y con más componentes y cosas que puedes hacer dentro de la app Lo cual claro que es muy buena cosa para todos Y también tiene una muy buena batería y dura bastante bien Porque también lo puedes usar como inalámbrico Lo puedes cargar y dejar ahí en otro lugar Si es que no tienes un lugar para cargarlo cerca de donde está tu router Lo único que tiene malo es que solo tiene gigabit Ethernet ports Pero es una cosa mínima Y realmente si estás pagando el precio de esto Es porque quieres lo mejor de lo mejor No te importa mucho la calidad-precio En base a calidad-precio yo me iría tal vez por las Google Yo creo que son las que más te dan Por el precio que te están ofreciendo Y pues eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si me hacen el favor de suscribirse y darle like El video se los agradecería Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!